Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno vamos a continuar con los objetivos diarios del día de hoy Y tenemos un objetivo que consiste en rostizar lo que es carne de pollo Desafíos diarios Carne de ave rollizada Sazonada, bueno sazonada la podemos sazonar con tomillo, con menta o este... orégano Solamente con esas tres se nos permite sazonar lo que son las... las carnes Vamos a una fogata Ejemplo, yo ahorita lo voy a hacer con un pollo, de hecho llevo un pollo lo que es en el caballo Ya estamos aquí Y bueno la carne rollizada en si es la carne de pollo, cualquiera nos da lo que es carne rollizada Pero sobre todo háganlo con lo que son los guajolotes Y bueno, con los pavos, que aquí se llaman pavos, pavos y gallinas Pero de igual forma, si cazan una garceta o una grulla les va a dar carne de ave Nos metemos a crear Y bueno, ya cuando estamos en el menú de creación Ya ven que no nos sale lo que es la carne rollizada Nos vamos hacia donde está lo que es el pollo Y en la parte inferior nos dice carne de ave rollizada En este caso ya ven que en la parte inferior izquierda nos da lo que es la cruceta Si le damos hacia los lados nos dice la puedes sazonar con menta, con orégano o con este tomillo Solamente se nos está pidiendo que hagamos tres, en el ejemplo vamos a hacer tres de orégano Solamente es cuestión de que la cocinemos Es un objetivo de los nuevos porque la verdad no me había salido Y es muy muy sencillo Venga, llevamos dos Eso sí, les recomiendo que no lo hagan con cuervos O sea, creo que los cuervos nos dan también carne de ave Pero es muy cutre O bueno, háganlo con una ave que ustedes mejores parezcan Los cuervos son lo más sencillo de cazar Yo ahorita les voy a poner ciertas ubicaciones en las cuales podemos encontrar lo que son pollos Y guarda No, solamente se nos está pidiendo que hagamos tres El objetivo ya lo había realizado yo cuando lo grabé como tal Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un pollo No, una gallina Y la vamos a despellejar Vean lo que nos da No nos da carne rollizada, nos da carne de pollo Nos da dos plumas Y carne de ave rollizada ¿Quién te entiende? Pero en fin Nos dan lo que son normalmente los pollos y los guajolotes Que son animales domésticos Por eso entonces no estoy tan perdido Donde podemos encontrar pollos, gallinas Es aquí Es aquí con Joy Con el marcador En Emery Ranch Al lado de lo que es el granero Justamente en este corral Nos vamos con Mamá Watson También vamos a encontrar pollos y gallinas Y si en dado caso no están con Mamá Watson Nos vamos hasta New Austin En la parte superior vamos a encontrar Cabra, este Alpina Y lo que son pollos Son tres ubicaciones en las cuales podemos encontrar Lo que son pollos Que bueno, será con lo que yo les recomendaría que lo hagan Pero si en dado caso no quieren hacerlo con pollos Háganlo con pavos Los pavos encuentran lo que es en todo el mapa Y son muy muy sencillos de De capturar, de matar como tal Pero bueno Espero les sirva el video Y venga, vamos a ver que lo tenemos completado Ahí lo tenemos Pero bueno, espero les sirva el video Y suerte chicos